Música Estamos en el tercer día de la novena de preparación para la fiesta de nuestro padre fundador Santo Domingo de Guzmán. El tema para reflexionar hoy es Caritas Veritate. El lema de la orden de predicadores es la verdad. Y Santo Domingo lo complementa uniéndole la caridad. Caritas Veritate. Y es que todos tenemos que hacer realidad esta caridad. Especialmente buscando la verdad apasionadamente en el estudio, bien sea por la oración, bien sea por la contemplación o también por el estudio de los diferentes textos que se nos lleguen a todos nosotros. Y hoy día, utilizando todos los medios virtuales y medios modernos que ha presentado la tecnología, es decir, la nueva STIG. Pero esta caridad y esta verdad no debemos buscarla por allá lejos. Se encuentra es en la persona, en el hermano. Por eso nos habla de la caridad en la vida fraterna, que debe estar acompañada de la verdad para que las cosas y la vida fluyan. Esta caridad y esta verdad tiene precisamente ocho siglos de existencia. Y por eso nosotros debemos seguirla viviendo desde todos los lugares de apostolado que tengamos. Bien sea las universidades, los colegios, las parroquias, la basílica, los santuarios, las misiones y en todos los lugares donde los dominicos se encuentren. Fuego de Libertad, Santo Domingo de Guzmán Una luz que ilumina, un camino que guía hacia la verdad, hacia la verdad. Una palabra de vida, una mano extendida, corazón leal, corazón leal. Un amigo de verdad, Santo Domingo de Guzmán Llévame por el camino, por aquel sendero vivo, déjame ver con claridad la justicia y la verdad. Enséñame a amar de forma incondicional, que tus palabras vivan hoy. En mi corazón En mi corazón Un amigo de verdad Siento el domingo de Guzmán Siento el domingo de Guzmán